¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Y hubo los confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en un gameplay random Que pues bueno, eso fue de acuerdo a lo que ustedes escogieron Perdón, perdón, pero es que no sé Alguna fan, alguna fan mía se ha de haber acordado de mí En este preciso momento Y pues le mando un beso, chiquita ¡Pues bueno confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en un nuevo gameplay random Que pues bueno, ustedes habían escogido que subiera un gameplay random Y pues aquí estamos señores Me he encontrado ya sabían con este juego que está totalmente gratuito O bueno, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo en qué pinche página estaba gratuito La verdad es que me puse a investigar hace días o semanas Y este juego ya lo había yo descargado Pero la verdad es que no había tenido la oportunidad de subirlo Sin embargo, el día de hoy chicos, vamos a probarlo Vamos a ver de qué se trata Bueno, más que nada se trata Que es así como tipo de... Para poder crear tipo batallas, güey Y bueno, bueno, así como que batallas épicas, vaya, ¿no? Así como lo dice... Así como lo dice su nombre Que es un simulador de batallas, ¿vale? Es un simulador de batallas Obviamente está en pre-alpha Espero que no me manden Espero que no me marquen un copyright O me regañen O me digan algo del canal Porque, pues bueno Yo estaba leyendo que hay un juego de ellos mismos De Landfall Estaba yo leyendo que hay un juego de Landfall Este... Que pues bueno Hay un juego de ellos Que todavía no puede sacarlo Ya sea bien a la luz Me refiero a que por ejemplo También está lo que es en una alfa Y la chingada Entonces no puede según subir gameplay Lo puedes jugar Lo puedes probar y lo que tú quieras Pero no puedes hacer gameplay Ni nada de eso Supuestamente de este juego No es así De este juego si podemos realizar algún gameplay Podemos mostrárselos Y pues bueno Aquí estamos Y así de que vamos a ver Qué tal se nos da Lo que es el día de hoy chicos Vamos a ver qué tal se nos da Lo que es el día de hoy Este grandísimo juego Que la verdad es que Nada más lo he probado Una sola vez Lo he probado una sola vez Y la verdad es que se me hizo Entre comillas Un poco chistoso Se me hizo un poco chistoso Pero les comento O sea Realmente no lo había podido subir Por una u otra razón No lo había podido subir Y pues bueno Ahora que eligieron un gameplay random Pues bueno Aquí está lo que es Este mismo chicos Vamos a darle aquí Donde dice play La neta no sé a qué se refiera Ok Ah ok Ya me acordé Entonces cada vez que nosotros Hagamos Por ejemplo Aquí nos ponen Ya sabían lo que son 20 niveles Cada vez que nosotros Cumplamos ya sabían Lo que es uno de los niveles Bueno Cada vez que cumplamos Un nivel Nos va a ir desbloqueando El siguiente El siguiente El siguiente Y así sucesivamente Y obviamente se va poniendo Un poco más hardcore La verdad es que realmente No me acuerdo de qué se trata muy bien Pero bueno Para eso estamos aquí Así de que vamos a darle aquí Donde dice level 1 Vale Y de este lado Podemos poner Lo que nosotros querramos Por ejemplo Tenemos 200 de dinero Vale Y las unidades Podemos poner 50 unidades O sea que en este caso Podemos poner 50 Uno de cada Uno de cada uno Hasta que tengamos 50 Vaya no Eso quiero yo pensar Entonces vamos a poner aquí Donde dice boxer Vale No es cierto No verdad Creo que estoy equivocado ¿Verdad? Creo que estoy equivocado Ok Ok Vamos a darle ahí donde dice Bueno a ver Peacent No sé que sea peacent A ver Vamos a ver Ok Nani Y luego Ah Ok Ok Ya me acordé Ya me acordé Vamos seleccionando Cada uno de esos Y los tenemos que ir poniendo aquí Creo Es que la verdad La última vez que lo probé Más o menos me acordaba Pero la verdad es que O sea Realmente se me olvidó Por completo Entonces vamos a poner Aquí tenemos 9 Ya tenemos 9 Vale Vamos a poner aquí Unos boxers Vamos a poner acá Vale Vamos a poner farmer Vale Vamos a poner farmer No Esto no lo puedo poner Esto no lo puedo poner O que pedo Ok No podemos Vamos a poner barbarian Ok Ah ok Y es que ya no tenemos dinero Ah Alright Alright Ya no tenemos dinero señores Entonces vamos a darle play Y ahí está señores Ahí está Lo que son unos Unos pichos ñanguitos Que parecen fideos señores Unos ñanguitos Que parecen fideos Ahí se empiezan a nadar En su madre Puedo avanzar güey Oh si güey Si puedo avanzar Venga 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 Vean ahí se empieza a nadar En su piche Madre a huevo Se empieza a nadar En su piche No mames Que pedo con los ojos güey Ah Hemos ganado señores Hemos ganado Nos hemos ganado 800 de dinero Ya estamos en el nivel Número 2 Entonces ahora podemos Poner lo que son Ahora si podemos poner Barbarios Barios Bueno barbarios O bar Barbaros Esa es la palabra Maldita sea Barbaros Vamos a poner Ya sabían lo que son Boxers Vale Y creo que nada más Podemos poner Y nada más Podríamos poner En todo caso Lo que son Algunos Pouchers Unos Pouchers güey Ahí está güey Porque ya no tenemos Money Así de que venga Vamos Ea 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 Oh my goodness Oh wey Tenemos allá De un lado Están andando en su piche Madre Güey Vean acá Que pedo Güey Acá güey De esos piches Mamados Este güey no sabe Ni que pedo Este güey no sabe Ni que chingados Pasa con su vida Güey Míralo 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 Están aplastando Güey Ahí la andan andando En su piche madre Órale perro Mira Cuidado Cuidado con ese carnal Güey Tomala Perro En tu piche cabeza Ok 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 Parece que yo son los rojos Oh Los boxers Traen guates Güey Oh my god Güey Hemos ganado Señores La verdad es que No mames Está súper cagado Este pedo Señores Está súper cagado Este pedo Güey No mames Vamos a poner boxers Ok Los boxers Son los que tienen Los guantes Entonces vamos a poner esto Vamos a poner unos samuráis Vamos a poner unos samuráis Uh Ya no tenemos money Güey Ya no tenemos money Güey Maldición A ver Vamos a ver Que tal se nos da con esto Ahí va No wey No mames Ok Son puros boxers Son puros boxers Vale Perfecto Tenemos ahí lo que son Unos boxers Con unos samuráis Güey Ya no puedo Tomala perro Ahora putas Ahora biches Putas Güey No ni Oh no 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 What the fuck Voy a perder No 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 Uy wey Adiós a los boxers Güey No mames Ve este carnal Güey No mames Un chingo de pinches Lanzas ahí en terreno Güey Hemos perdido No lo puedo No lo puedo Ok Oye wey No mames Ok 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 Vamos a poner Catapultas Vamos a poner No puedo poner Catapultas Ah Es que lo de aquí Es el dinero Que yo tengo Para gastar Güey Oh Güey A ver Mosqueteros Vamos a poner aquí Unos tres mosqueteros Vamos a poner Unos poacher Güey Aquí Uy Ya no tenemos Güey No mames No tenemos money Confis Oh Estos güey No A wey Perro C No mames A wey Dale en su pinche madre Compadre Dale en su pinche madre Güey A huevo Güey No mames Bien cagados Estos güeyes Que pedo What the fuck Güey A huevo Güey No mames A huevo Hemos ganado Señores Hemos ganado Genial Güey No mames Güey Vale Vale Vamos a poner Unos pocher Güey Tenemos 1500 Ok Pongamos unos pocher Unos pocher Pongamos Ahora si podemos poner Catapultas Güey Vamos a poner Unas catapultas Aquí Vamos a poner Eh Spear Spearman No mames Es en serio Güey Spearman Güey No lo puedo creer Vale 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 Ponemos unos aquí Eh Vamos a ver Unos pocher Que creo que los pocher Son los que traen las armas Los vamos a poner Acá de este lado Güey Y pues bueno Ya nada más nos quedan 410 Oh No mames Unos escudos Si 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 Unos escudos Güey A huevo Unos pinches escudos Aquí carnal Ya nada más Tenemos 50 Podemos poner Lo que son Dos barbarios Güey Aquí Güey Vale Y les vamos a dar Play señores Vamos a ver Eso se va a poner Épico Oh Ahí está la catapulta Güey Oh Mira este carnal Mira este carnal Güey No mames Güey Oh Genial Güey No mames Vean los escudos Chicos Los escudos Güey Oh Genial Güey No mames Guata Mames Mira 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 este carnal Güey Este carnal Con su super hacha Oh No puede Oh No mames Güey Maldito samurai Güey Este güey No sabe ni que pedo Toma Cuidado con la piedra Ahí va la piedra Carnal No mames Ya hemos ganado señores Hemos ganado Claro que si Mis queridos Comis Hemos ganado Güey No mames Le puso super carco Oh Ya tenemos 2500 de money Ok Perfecto Güey Pongamos una catapulta De este lado Pongamos una catapulta Aquí carnal Y vamos a poner acá Güey Unos escudos Güey Vamos a poner unos pinches Unos shield Vamos a poner unos pinches shield Aquí güey Vamos a poner unos pocher Güey Vamos a poner unos pocher Acá de este lado Este Unos vikingos Güey Oh Vamos a poner unos vikingos Genial güey Vale 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 Oh Unos vallet Que es esto de Esto A ver Ah Pero no me alcanza Güey Ok 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 Que es esto de Cannon Crow Crew Oh No mames A ver Vamos a ver Vamos a darle Nivel 5 Señores Vamos a ver Nivel 5 Venga Oh Oh Estos güey También vienen con escudo Cuidado con las catapultas Perros No mames Güey Oh Vean 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 las catapultas Güey No 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 Güey No no Los escudos Cabrón Güey No mames Hagan paro Pinches escudos No güey Nos van a parchar Güey No mames Oh Oh Mira el cañón No mames No mames Mira el cañón Papu Mira el cañón Mira este carnal Güey Este carnal No mames Falta acá De este lado Vean este carnal Güey Este carnal Anda perdido Güey No mames Míralo Eh Mane Ay si canal Ay voy para allá Güey Copedos Güey Sí Sí Mira sus nalguitas Güey Ah Ah Güey Oh No mames No mames Güey Sobrevivientes Tenemos tres sobrevivientes No 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 ¿Qué pasó? No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos No puede ser Güey Que dejó de funcionar Güey No mames Güey Ok Yo entiendo que eso es una alfa Chicos Entiendo que esto es una alfa Güey No puede creerlo Chingao Vale 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 Chicos La verdad es que no sé qué pasó Güey Dejó de funcionar Pero pues bueno Ya nada más tenemos 200 Tenemos 200 Estamos en el nivel 5 Y la verdad lo veo demasiado complicado Vamos a poner lo que son algunos escudos Güey Vamos a poner algunos escudos No puedo poner más Güey No puedo poner más escudos Güey No Güey No mames Güey Oh 2500 de money Oh Que me han regresado Ok Que me han regresado Ok ¿Saben qué? Güey Vamos a poner acá de estos Güey Vamos a poner No, 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 no A ver Vamos a poner Vamos a poner Estos de cañón Güey Vamos a poner cañones Vamos a poner uno aquí Güey Y otro aquí Güey Vamos a poner Güey Vamos a poner unos Unos este Unos No, 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 güey Eh ¿Cuáles serán? Unos pasan, güey A ver No sé qué pedo con esto, güey Pero bueno Vamos a poner unos aquí, güey Vale Y vamos a poner unos Farmer, güey Que no sé qué chingados Sean esas mamadas De los farmer Pero los vamos a poner aquí Y vamos a poner Unos footman Unos footman Los vamos a poner acá De este lado, güey Para poderlos torcer, güey Y vamos a poner unos Mosqueteros, güey Vamos a poner también Unos mosqueteros Aquí en la línea Vale, perfecto Y ya no tenemos money Vale, chicos La última batalla, señores La última batalla Super épica, güey Poniendo todo Oh, ahí está, güey No mames, güey No No, güey No mames Esto es imposible Esos cardales Qué pedo ¿A dónde van los mosqueteros, güey? Los mosqueteros Qué pedo, güey ¿A dónde van? Ay, ho 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 No mames, güey Qué pedo Vete, carnal, güey No mames Vete, güey No lo puedo creer, chicos Pues hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Y ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito a mi canal Pues bueno Te invito a que te suscribas Ya que en este canal Vas a encontrar Variedad de juegos, chicos Vas a encontrar una variedad De juegos Vamos a poner muchísimos Muchísimos juegos, güey Sean gratuitos Sean de paga, güey Sean de play Sean de PC De todo Vamos a poner videojuegos Vamos a estar probando Infinidad de juegos Para que ustedes vean Y que no se repita tanto Lo que es un mismo contenido ¿De acuerdo? Te invito a que actives La campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Ni ningún directo Que estaremos subiendo Próximamente Ya se viene aquí Lo que es En el canal Y si me quieres ayudar A crecer aquí en YouTube Pues bueno La verdad es que te agradecería Te agradecería Que me ayudes Compartiéndolo Con todos tus amigos Y en tus redes sociales Para que los vean Los demás Y también pasen Un rato agradable Si en dado caso Están enojados Tristes O melancólicos Por lo menos Que se la pasen Chido Con el pinche Chavid Yo me despido Señores Y nos vemos En el siguiente K-Play Cuídense mucho Les mando Besos en su pish Y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confio Y recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Que es donde normalmente Tengo contacto Con ustedes Muy bien Bueno Por lo tanto chicos Yo me despido Y nos vemos Ya sea bien Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que me ayudan Compartiendo los gameplays Hasta la próxima chicos Chau chau No mames güey Que mamones Mamada güey Pinches plomazos güey No mames